Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Os cuento. Como todos sabéis, a medida que pasa el tiempo, la edad de jubilación la retrasan. Con lo cual, lo que antes era a los 65, ahora es a los 67. Por supuesto, el tiempo de vida que os queda de jubileo es más pequeño. Ese tiempo de vida que es más pequeño, que es aumentado por vuestra vida a prolongar, por vuestra vida laboral, va a fluctuar de esta manera. El Estado hará todo lo posible para que te mantenga el mínimo tiempo imprescindible. Como así es, y así se está demostrando, si no, evidentemente harían lo contrario. En el vídeo que os traemos hoy os vamos a dar unos cuantos consejos para que prolonguéis vuestra vida. Después de esa larga vida laboral, viváis un montón de años. Y que el Estado pague aquello que vosotros habéis anticipado justamente. Veréis, el primer punto que os quiero decir, y sé que alguno de vosotros pensaréis que es una perogrullada, es que ser rico aumenta vuestra esperanza de vida. Todo esto que os voy a contar ha sido efectuado por estudios estadísticos e investigaciones de diversos científicos, de diversos institutos y universidades. Por eso, si os digo que ser rico aumenta vuestra esperanza de vida, es algo que muchos de vosotros pensaréis que es natural. Está contando JL. Si soy rico, puedo alimentarme mejor, puedo cuidar mejor mi salud, incluso tener un entrenador personal, puedo hacer muchas cosas. Pero en realidad, ser rico no aumenta tu esperanza de vida por el mero hecho de tener más dinero. Sino que ser rico, según los científicos de la Universidad de Londres, aumenta tu esperanza de vida porque aquellos que tienen más recursos económicos proporcionan a su organismo una hormona que aquellos que tienen menos dinero se produce en menor cuantía. Esa hormona es la DHEAS o DHEA, como algunos la llaman. Esta hormona es un esteroide que produce en las glándulas suprarrenales y que el cerebro, o en el cerebro, va vinculado a una especie de amplia gama de beneficios para tu salud. Algunos la asocian con los ciclos de vida prolongados y induce a mejorar la memoria, tener un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumento de la longevidad. Eso es lo que es ser rico. No que te puedas comprar mejor comida o que puedas, bueno, pues tener un entrenador personal. Es por eso, generas una hormona especial. Bien, algunos de vosotros diréis, muy bien JL, este consejo está muy bien. Pero yo, ¿cómo puedo ser rico? Tenemos una mente limitante que nos dice que nosotros podemos llegar hasta aquí. Yo quiero que borráis esa mente limitante porque la gente que tiene mucho dinero no tiene esa mente limitante. Y cada vez tiene más y más dinero porque su mente no tiene límites, no tiene prejuicios, axiomas, no tiene cadenas que en el pasado le dijeron, no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello. Además, fijaos, esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, hay una curiosa cita bíblica que dice lo siguiente, como sabéis no soy un hombre especialmente religioso, pero sí que me hace gracia, como los antiguos ya conocían el hecho, cuando en un párrafo en concreto dicen porque aquel que tiene le será dado y tendrá más y aquel que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Imaginad, ¿ved cómo aquella gente sabía que algo había? Vamos a continuar con otro consejo. Este consejo es curioso, es interesante. Salir con un montón de mujeres prolonga tu vida. ¿Cómo lo oís? Al parecer, los hombres que son criados dentro de entornos donde hay muchas mujeres, tus hermanas, tu madre, tus tías, tus abuelas, un entorno en el cual estás siempre con mujeres, aumenta tu esperanza de vida en el varón. La probabilidad de que los hombres también, aparte de eso, encuentren la mujer de su vida y se sigan rodeando de mujeres, mejora notablemente la esperanza de vida. Es curioso, y sé que algunas de vosotras diréis, bueno, y eso ocurre con las mujeres. Pues también, también ocurre con las mujeres. Vamos a continuar porque hay cosas realmente curiosas. Casarse. Casarse aumenta la esperanza de vida. Cuando te enganchan y te casas, bueno, pues al parecer, según un estudio de las 90 personas que han sido analizadas en pareja, la esperanza de vida aumenta notablemente y al parecer el estudio se prolongó de manera exhaustiva. Los hombres casados viven un promedio, y voy a dar la cifra, de 10 años más y las mujeres 4 años más que los que no están casados. ¿Por qué? Pues muy posiblemente porque al no estar casados, los solteros no tienen el mismo apoyo social que las parejas casadas. Y de ahí viene el dato. Bueno, vamos a seguir investigando, o vamos a seguir dándoos esos datos con los cuales podéis aumentar vuestra esperanza de vida. Tener unos abuelos sanos aumenta vuestra esperanza de vida. Algunos de vosotros diréis, bueno, ¿y si mis padres son sanos y mis abuelos no son sanos? Bueno, pues al parecer existe un salto, un salto entre una generación y tú recoges el testigo de tus abuelos. Una cosa curiosa. Si tus abuelos han sido muy longevos, tú lo serás. Quizás algunos piensen que sea por el tipo de alimentación que tenían. No lo sé. Pero lo cierto es que este estudio se ha efectuado en una serie de ratas, una serie de ratas de laboratorio, y se ha comprobado como el hecho de que tus abuelos hayan tenido buena salud en cuanto a descendencia, implica que tú tienes enormes posibilidades de tenerlas. Así que ya lo sabes. Otra causa importante para tener buena salud y vivir muchos años y que el sistema nos pague todos esos años que merecidamente nos lo hemos ganado. Beber vino. Ojo, si eres menos de edad no puedes beber vino. Aunque creo que ya hay algún vino por ahí que está libre de alcohol. Pero bueno, si eres menor de edad no puedes beber vino. Si eres mayor de edad puedes beber vino. Y el vino tinto es un compuesto que evita, o dentro del vino tinto hay un compuesto que evita que la piel, que se encuentre en la piel, y evita que nosotros envejezamos antes de lo debido. Asimismo, evita varias enfermedades del corazón. Beber una copita de vino es algo bastante positivo y desde luego reduce la posibilidad de accidentes cardiovasculares. Imaginad, una copita de vino. Pues el tema va más para allá. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es tener más sexo. El sexo añade años de vida. Investigadores de la Universidad de Queens en Belfast siguieron unos mil hombres de mediana edad, los siguieron durante unos diez años aproximadamente, o sea, les hicieron un seguimiento, y descubrieron que esos hombres que tenían una actividad sexual más elevada que los que no la tenían, vivieron el doble de tiempo. Ni más ni menos. Imaginad qué experimento. Por supuesto, al parecer, el desextrapolable a las mujeres también. Vamos a continuar. Hay algunas de estas cosas que parecen curiosas. Al parecer, utilizar hilo dental aumenta tu esperanza de vida. Al parecer, y digo, una serie de bacterias que se forman en la boca que son eliminadas con el hilo dental, si no lo utilizas, estas bacterias van al intestino, el intestino, nuestro aparato digestivo, permite que pasen al torrente sanguíneo y afectan al buen funcionamiento de nuestro corazón. Pues sí, aquellos que utilizan hilo dental todos los días, viven más tiempo. Así es. Otra cosa que aumentará tu esperanza de vida, que permitirá que vivas muchos años más y que el sistema te siga pagando, porque te lo mereces. Veréis, aquellos que cantan, viven más años. Como suena. Un estudio de la Universidad de George Washington y el Fondo de la Universidad Nacional de las Bellas Artes encontraron que los cantantes, incluso cantantes de coros, aquellos que se dedicaban a cantar o cantaban, tenían una vida más saludable, estaban físicamente mejor y desde luego visitaban mucho menos al médico. Tenían menos problemas de depresión y, bueno, prácticamente todo eran beneficios de salud. Este estudio, la Universidad de Londres, aparte del de la Universidad de George Washington, demostró que el canto reduce el estrés mediante la producción de endorfinas y también ofrecía mejoras físicas, porque cuando cantas, ejercitas el corazón, los pulmones, el abdomen y los músculos de la espalda. Curioso. Pero cierto, si cantas, vivirás más años. Si lo haces muy mal, lo puedes hacer cuando no haya delante. No haya nadie delante. Si lo haces muy bien, aprovecha cualquier ocasión. Que disfruten de tu bel canto. Vamos a continuar con otros puntos. Enojarse. Fijad. Enojarse aumenta tu esperanza de vida. No es un secreto que cuando alguien celebra algo y explota, parece ser que la presión que existe en el corazón se diluye. Es una válvula de escape. Pues al parecer, la gente que no atenaza sus sentimientos de ira y se enoja, pues vive más años. Y esto no me lo estoy inventando yo. No penséis que estoy diciendo que JL está diciendo que hay que enojarse y enfadarse. No. Lo que trato de decir que esto ha salido de una investigación efectuada por la Universidad de Estocolmo. Los hombres y mujeres que descargan su ira son un 50% menos probables de experimentar un ataque al corazón y morir de enfermedad cardíaca grave. Ahí está. Hay más cosas. Veréis. Todos conocéis que la Organización Mundial de la Salud tiene unas tablas. Unas tablas de pesos. Y dice, tú, si mides esto y eres mujer, tienes que pesar esto. Tú, si mides esto otro y eres hombre, tienes que pesar esto. Pues resulta que no. Resulta que si ganas un poco de peso, si pesas un poquito más, resulta que aumentas tu esperanza de vida. Pero bastante. Y esto ha sido, pues este estudio ha sido efectuado según una serie de investigadores en la Universidad Permanente de Portland, en Oregón. En la Kaiser Permanente. Ahí es donde se ha efectuado. Si queréis investigar al respecto, podéis acercaros al sitio y comprobar cómo ese estudio que se efectuó sobre 11.326 a adultos mayores de 12 años demostró que aquellos que tenían un peso extra eran un 17% menos propensos a morir que las personas que tenían el peso dentro de esas famosas tablas de la Organización Mundial de la Salud. Pero continuamos, porque hay más cosas. Veréis. Hacer las tareas domésticas aumenta tu esperanza de vida. Aquellos que no hacían sus tareas domésticas al parecer reducían su esperanza de vida. Incluso en las mujeres que no hacían las tareas domésticas la posibilidad de adquirir un cáncer de mama aumentaba un 30% ni más ni menos. Esto, este estudio se efectuó especialmente sobre las mujeres. Sé que es un poco sexista. ¿Por qué sobre las mujeres y no sobre los hombres? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que digamos que el Centro de Investigación de Cáncer en el Reino Unido efectuó este estudio sobre 200.000 mujeres durante 6 años y descubrió que las posibilidades de tener cáncer de mama eran un 30% inferiores si las mujeres efectuaban las tareas domésticas. Somos conscientes de que si los hombres efectúan las tareas domésticas serán también o tendrán importantes beneficios en la salud. Y además, ¿qué demonios? Hay que arrimar el hombro. Bien, vamos a continuar. Otra cosa, ser propietario de un gato. Ahí donde lo veis. Pues al parecer, según los investigadores de la Universidad del Instituto Carrera en Minnesota, en Minneapolis, encontraron que los gatos por su propia naturaleza alivian el estrés de un hombre y de una mujer, qué duda cabe. Alivian el estrés, la ansiedad, reducen el riesgo de ataque al corazón en los seres humanos hasta en un 30%. Y no es sólo debido al amor incondicional que podemos sentir sobre esos animales, sino que evitan enfermedades cardiovasculares relacionadas o vinculadas al estrés. Aquellos que padecen estrés y tienen un gato, consiguen aliviarlo. Si tienes estrés, hazte con un gato. Te ayudará. Vamos a continuar porque hay más cosas interesantes. La comida mediterránea. Esa comida tan cacareada que dicen que aumenta tu esperanza de vida. Pues hay importantes estudios, concretamente uno publicado en la New England Journal Medical que dice que las personas que comen comida mediterránea viven bastante más y tienen un 30% menos de posibilidades de adquirir enfermedades cerebrovasculares. Recordad, frutas, verduras, semillas, en fin, todo este tipo de cuestiones, granos enteros. Yo sabéis que estoy en contra de los hidratos de carbono, pero de todos modos la fruta y la verdura es bastante interesante y la verdura no tiene tantos hidratos de carbono. Ese tipo de actitud, comer ese tipo de alimentos, desde luego eliminar las margarinas y mantequillas y hacerlo todo con aceite de oliva, mejora notablemente tu esperanza de vida. El sistema te tendrá que seguir pagando más años. Vamos a continuar adelante porque hay bastantes más puntos. Veréis, vivir en una ciudad, pues sí. Resulta que vivir en una ciudad se ha demostrado según una especie de estudio efectuado por un tipo, un señor que se llama Gary Small, profesor de envejecimiento y director del centro de longevidad de UCLA, en Los Ángeles, demostró que aquella gente que vivía en las ciudades vivía más años. ¿Por qué? Porque tenía más a su alcance los servicios sanitarios, los servicios sociales y los servicios de salud. Ahí está, ahí estaba la clave. Y efectivamente viven más años. Si vives en una ciudad, vivirás más años. Tomar suplementos de vitamina D. Otro punto importante. La vitamina D es importantísima para el cerebro, básicamente, para poder absorber el calcio y mantener los huesos fuertes también, permitiendo que se endurezcan. La vitamina C tiene un montón de actividad dentro de nuestro sistema. Pues al parecer una serie de estudios demostraron que aquellas personas adultas que tomaban vitamina D tenían un 9% menos de posibilidades de morir. Y eso es una buena cifra. Si tomas vitamina D mejorarás un 9% tu esperanza de vida. Ni más ni menos. Recordadlo, son muchos consejos, pero sé que ahí están. Ahora este consejo que os voy a dar me ha parecido bastante gracioso y es el hecho de vivir en una isla griega. Bueno, pues así, como suena. Vivir en una isla griega aumenta tu esperanza de vida. La isla griega de Icaria en el mar Egeo, la parte norte del mar Egeo, es el hogar o la zona donde la gente pasa prácticamente todos de 90 años de edad. Es el sitio donde todo el mundo es más longevo del mundo. Ahí la gente tiene una alta edad y vive muchísimos años. El sitio donde la longevidad del ser humano es más alta en todo el mundo. Un casi un tercio de la población al parecer se debe encontrar en una edad absolutamente alucinante. Imaginad, un tercio de la población de aquellas islas. Tiene que ser espantoso para el gobierno griego tener que mantenerles. Pues lo tienen que hacer porque han pasado una larga vida laboral cotizando. No me extraña que los griegos intenten vender alguna de sus islas. Bien, al parecer y según una serie de estudios la isla es un poco montañosa concretamente esta isla la isla de Icaria y eso obliga a que la gente de manera natural tenga que subir pendientes y bajar. Por supuesto subir y bajar. Y ese terreno montañoso natural mejora la actividad física diaria y unido a la dieta mediterránea que tiene dentro del contexto de aceite de oliva y té de hierbas consigue que esa gente viva un montón de años. Como ya os he dicho. Vamos a continuar porque hay cosas que son interesantes y ya para finalizar veréis el jogging el jogging correr un poquito el jogging aumenta notablemente los años que vas a vivir en los hombres el 6,2 no en los hombres 6,2 años y en las mujeres 5,6 años casi 6 años para el género humano según un estudio presentado por la European Press 2012 este estudio parece ser que demostró que si te mueves algo así como dos horas y media a la semana haciendo jogging repartidas entre sesiones aumentas tu esperanza de vida notablemente vivirás muchos años el jogging tiene un montón de ventajas mejora la absorción de oxígeno aumenta los niveles de colesterol bueno disminuye la presión arterial mejora la función inmune previene la obesidad mejora nuestro bienestar psicológico porque producimos la hormona de la felicidad bien el jogging es una auténtica maravilla yo lo reconozco he tenido temporadas que he efectuado bastante tiempo jogging y he corrido y realmente me sentía bien y podía decir me siento muy feliz si, si lo recuerdo pues mirad si de estos de todos estos puntos que os he dado los podéis poner en práctica no voy a decir todos porque sobre todo el primero es complicado pero ponéis en práctica la mayoría bueno pues seguramente que viváis un montón de años y para desgracia de algunos gobiernos os tendrán que mantener gloriosamente durante 20 30 o incluso 40 años así es y disfrutaréis de aquello que os tenéis bien ganado lo dicho sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!